¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este Tertulión especial Es el Tertulión que vamos a llevar a cabo únicamente para redes sociales y para televisión Es el programa radiado o la radio televisada que os ofrecemos todos los días Pero que debido a que hay programación especial en cadena, en la COPE Únicamente, como digo, os ofrecemos en tele y os ofrecemos también en nuestras redes sociales Recordad, Deportes, COPE Gandía, El Tertulión Gandía, Comarcal Televisión, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter Ahí podéis encontrar todos nuestros programas En la jornada de hoy, repito, una programación también especial en nuestra casa Adaptándonos, evidentemente, a la actualidad del Mundial Que podéis seguir a través de los programas de la COPE Con todo el equipo de Deportes COPE, con Paco González, con Manolo Lama, con Juanma Castaño Desde Catar Nosotros nos centramos en la información local Que este fin de semana ha traído muchos puntos de interés Muchos focos informativos Empezando, en primer lugar, el sábado con la Gala del Deporte Una Gala del Deporte que vamos a analizar en la jornada de mañana Porque, bueno, pues hay cierta polémica En la entrega de los premios, en las nominaciones Mejor deportista no es Kike Yopis Que, entre otras cosas, ha sido tercero en los Juegos del Mediterráneo O ha sido finalista en el Europeo No hay, por supuesto, buen rollo en el ambiente, en el entorno de Yopis Con ese no premio Y luego también ciertas dudas, ¿no? Con la entrega del premio al mejor técnico de la temporada David Melo, que bien se lo merece Y mucho por su gestión deportiva Al frente del Safor y esos éxitos colectivos Pero no tanto así como técnico Si lo ponemos a la altura, por ejemplo, de Puig Que está ahora mismo como entrenador en la selección española Y que ha sido con su equipo cuarto en el Europeo En el relevo 4x400 En todo caso, todo esto lo hablaremos En el tertulión de la jornada de mañana Con el debate, con Paco Gardona Con Salva Fuster, con Miguel Ángel Rodríguez Con Guille Pérez o Guille Puchol Que estarán con nosotros Porque también queremos hablaros de baloncesto En esta jornada en la que el básquet Gandía se impuso 64 a 50 Carolinas Vamos a escuchar en un instante a Mesa y a Terrades Algunos de los protagonistas Y también hablamos de la derrota del Gandía En torrente, hablamos de fútbol De la tercera ref Una derrota que frena al conjunto de Adria Ferrandis Porque de haber conseguido la victoria Se habría colocado sin duda Muy cerquita, si no dentro de los puestos Que dan derecho a jugar la fase de ascenso A la segunda ref En preferente Tenemos también la buena marcha de la Fonte Empató en Calpe Se coloca octavo Está a solo un punto del Tabernes Y está en puestos de ascenso A la siguiente categoría Visán Yasser fue el autor del tanto Sorpresa en segunda regional Con la derrota del Beniopa en casa Ante el Rótoba Vamos a escuchar a Ginés Asensio Y también a Moisés Futbolista del Rótoba Hay polémica En un gol del Beniopa Y también En la tangana final El no saludo que denuncia el jugador Del Rótoba De algunos miembros del Beniopa Y tenemos también que hablaros Del pego Porque el pego Estos días está celebrando Y además Con mucho gusto Con muy buen gusto Los 100 años de historia De ese club Y acaba de premiar Atención A dos de sus figuras Más rutilantes De esa historia Mejor futbolista de la historia Al gran Fernando Sendra Que ha sido Fue también Un jugador rutilante En Gandía Y mejor técnico A Pascual Sendra Hablaremos de este asunto Durante la semana Pero hoy queríamos tener Esa mención especial Estos dos grandes Del deporte y del fútbol Un pego que va segundo Por cierto En la primera regional Y ojo al mar de fondo Que hay en el vestuario De los juveniles del Gandía Derrota 1-2 Ante el Elche 1-2 Ante el Elche Gol de Uribe Que no vale para sumar En la tercera jornada consecutiva Que lleva perdiendo El conjunto juvenil del Gandía De la Liga Nacional Y que eso está generando Un cierto mal rollo En el entorno De ese equipo Con Microcar Arrancamos este espacio especial En la semana que dio Comienzo el Mundial Es joven Dinámico Completo Fácil Es Microcar Un pequeño gran vehículo Para conducir sin carnet Desde los 15 años Y con estilo propio Elevalunas Cámara trasera Automático Asiento de cuero Llantas Confíúralo Como tú quieras Microcar Ligier Pruébalo Y Diférenciate Microcar Ligier En exclusiva En Peigal Belreward Motor Avenguda Alacant 153 Belreward Arrancamos con el fútbol El Gandía Que no pudo pasar De la derrota En su visita a Torrent Ya decíamos que era Un campo difícil Un campo complicado Y al final No pudo llevarse los puntos El Gandía Que falla fuera de casa Y eso le está impidiendo Enlazar partidos consecutivos Desde Es verdad que se Ganó en Villarreal Pero no acaba de Funcionar Las cosas Excesivamente Bien fuera de casa 1-0 Ferrandis Hablaba así Al acabar el partido Bien diferente Es una primera En la que Bueno en realidad Lo primero que quiero decir Es que creo que no Que el partido Ha sido Lo que esperábamos de él Lo que esperábamos De la primera parte Lo que esperábamos Que pasara durante la segunda Durante la primera Esperábamos Tener espacios Poder salir desde detrás El poder atraer Para poder encontrar Por dentro Y creo que En gran parte De la primera parte Hemos encontrado Nos ha faltado tal vez Algo de profundidad Cuando llegábamos por fuera No ganar el doble individual De uno contra uno Por fuera Que no lo estábamos consiguiendo Pero el partido Lo teníamos controlado La segunda parte Pues también sabíamos Que se iba a ensuciar más Los partidos aquí en San Gregorio Pues es de mucho arreón Por parte del torrente Con mucho centro al área Con juego Pues bastante directo ¿No? Y bueno Queríamos Controlar ese juego Queríamos Hemos sacado mucha altura Hemos sacado fuerza Para intentar controlarlo Y llevar el partido Hacia nuestro terreno otra vez Y ahí es cuando no lo hemos conseguido Y ahí es cuando no lo hemos conseguido Nos ha llegado el gol enseguida Después el partido Pues ya se han barriado mucho Mucho juego parado Muchas situaciones De disputas De segundas jugadas Y bueno Ante eso Pues nosotros creo que Hemos tenido alguna ocasión Al final A balón parado Alguna situación Pero bueno Ahí creo que se nos ha escapado El partido Por lo que pueden hacer Del torrente Sobre todo Cuando tenía El marcador a favor Nada Las derrotas Están para Para saborearlas El sabor amargo Que deja Ahora tenemos El día de luto Mañana a entrenar A recuperarnos El martes Pues a descansar Que es lo que corresponde Y a partir del miércoles Pensad en el rival ¿No? La derrota de hoy No influye En los tres puntos De la semana que viene Nosotros la semana que viene Sabemos que a partir del miércoles Vamos a trabajar muy bien Lo vamos a hacer Con mucho mimo Con mucho info Volvemos a casa Y lo que queremos Es sacar los tres puntos Que nos den otra vez Pues el Permanecer en esa zona tranquila Y mirando los puestos de arriba Por lo menos de cerca Ahora mismo el Gandía Está colocado En la Justo en la mitad de la tabla Tiene 13 puntos Tiene por delante A Orihuela con 22 A la Xeneta con 19 El Torreñano con 16 La Roda con 16 El Roda El Acero con 15 El Llobe con 15 Y el Villarreal con 15 puntos Por lo tanto De esos equipos Está a dos Tampoco es que esté Muy lejos ¿No? De los puestos de arriba Está a tres puntos del tercero Que creo que Es suficiente Como para Poder mirar más arriba Que abajo ¿No? Aunque Esta es la igualdad Ya lo hemos dicho En muchas ocasiones Que en esta liga Pierdes un partido Y estás luchando Por no bajar Lo ganas Y estás luchando Por la parte alta De la clasificación Miñano Miñano Volvió a estar En el centro Del campo Volvió a formar Pareja En el centro Del campo Y esto Decía al acabar El encuentro Bueno La derrota Difícil de asimilar Como tú bien dices Y bueno Sabemos que veníamos Un campo difícil Un equipo que venía Con buena línea Dinámica de partidos Y bueno Que ya está decantado Por un balón parado Que sabíamos Que también eran fuertes Ahí Y nada Toca seguir Tocca seguir Pensando en el siguiente partido Y levantarme Lo antes posible Miñano A quien vemos En esas imágenes Luciendo el brazalete De capitán Acabó Siéndolo En los últimos instantes Del partido También habló Vistanley A ver Yo No sé Los otros Pero es lo que te esperan El año pasado Ya pude Bueno De buena vez Y disfrutar Pero vine ya aquí a jugar Aquí vienes a la guerra Aquí vienes a A pegarte de hostia Y bueno Ellos han ganado Con un balón parado Igual que podríamos Haber ganado 0-1 O lo que sea Con un balón parado Pero eso Los partidos aquí Se defienden así Pues Se puede decir Más alto Pero no más claro Vistanley Como siempre Diciendo las cosas Por su nombre El Gandía Insisto Que prepara ya El próximo partido Después de la decepción De la derrota En Torrent Nos vamos al baloncesto Victoria del Gandía 64-50 Mesa Al acabar ese partido Que les da de nuevo Una victoria Que les mantiene En lo alto de la tabla En la EVA Sacamos un partido Que ha sido poco vistoso Con unas defensas Muy intensas Que ha hecho Que no pudiéramos Jugar todo lo cómodos Que queríamos También una semana rara En cuanto a entrenamientos Con muchas brazas Lesiones y demás Pero bueno Hemos sido capaces De sacarlo Hacer un trabajo Muy serio atrás Y ya pensando En el próximo partido En el desplazamiento Para la novela Y mejorar sensaciones De cada A los últimos tres partidos Que nos quedarán Antes del parón Que serán muy bien No está teniendo Buenas sensaciones En casa En los últimos partidos El Gandía Pero los está sacando Por lo menos Sigue sumando Y sigue solo con una derrota En esta liga El Gandía Que tiene que seguir Y que va a seguir seguro Sumando Y manteniendo esa Posición que tiene En la liga Eva Atentos al Alginet de Le Plata Porque en esta semana Ojo Victoria 7-6 7-2 Ante el Cornellá Con 17 puntos De Alan Clehan Que ya sabéis Que no contaba Este año En el proyecto Del Gandía Y está en Le Plata Una categoría superior Y esta semana 17 puntitos De el Tulipán Gandiense Que consiguió Pues una de sus Mejores actuaciones Desde que salió De Gandía Hacemos un Un alto Para contaros Un consejo Nos vamos con Bayo Dental Y volvemos enseguida Con el fútbol de preferente Bayo Dental Es la clínica dental Que necesitaba Gandía Disponemos de escáner Intraoral Impresoras 3D Para férulas Con cirugía guiada Implantología Con los materiales Y técnicas Más avanzadas Bayo Dental Estamos en Paseo Germanías 20 Frente Bankia Especialistas en Odontología Ortodoncia Implantes Periodoncia Prótesis dentales Endodoncia Cirugía Odontopediatría Estética dental Y además Lo podrás financiar Cómodamente En cuotas mensuales Nuestro equipo Con máxima formación Y tecnología Te ofrece En la primera visita Revisión Radiografía Y limpieza dental Gratuitas Bayo Dental En Paseo Germanías 20 Frente Bankia 960 70 14 72 Con parking gratuito Bayo Dental Si vienes Sonreirás mejor Seguimos en este programa especial Recordar que hoy No salimos en radio Únicamente en redes sociales Deportes Cope El Tertulión Gandía Y en el Youtube De Comarcal TV Dado que hay programación especial en Cope Por el Mundial Que os recomendamos Con Paco González Con Juanma Castaño Con Manolo Lama Y todo el equipazo de deportes De la Cope Para hablar del Mundial De Qatar Y por lo tanto No hay esa programación Habitual local En Onda Lanja Cope La mantenemos aquí Y por supuesto En las redes sociales Tanto Deportes Cope Gandía Como de El Tertulión De Comarcal TV Etcétera Etcétera Nos podéis seguir prácticamente En todas las redes sociales En fútbol Hemos tenido un capítulo más De la sorprendente temporada Que está llevando a cabo El equipo de Alberto Gregori En preferente Empate a uno Con gol de Visanjáser Se colocan octavos Están en puestos De promoción de ascenso Y a solo un punto Del Tabernes Que es séptimo Además En Primera Regional Hay celebraciones en pego Vamos a estar pendientes De ese centenario Han premiado a dos Números uno El pego que va segundo En esta liga Con 24 puntos A uno del Benny Ganim El Benny Ganim Que se impuso esta semana Y que mantiene El liderato 2-1 Ante el portuario Pero el pego Está intentando celebrar Ese centenario De su fundación Con actos Con muchísimo gusto Ya lo hemos dicho Con un vídeo Con un libro Etcétera Vamos a hablar Del pego En los próximos días Pero han premiado A su mejor jugador Al cual le tenemos Un cariño especial Fernando Sendra Ídolo del Gran Gandía De los 80 Ídolo rutilante Estella rutilante Del pego Es de allí Por lo tanto Fue premiado De esa manera Como lo fue también Pascual Sendra Como uno de los técnicos Más importantes Le premian Como el más importante En la historia Del club rojillo Así que Nuestras felicitaciones Al pego Por ese centenario Y también por la marcha De esta temporada Hablando De premios Y de celebraciones Mañana En el Tertulión Analizaremos La última edición De la Gala del Deporte Que se celebró El pasado sábado En el Teatro Serrano Y que coronó Alejandro Martínez Como mejor deportista Del año A Laura Starley Como mejor deportista Mujer Del año también Y a David Melo Como mejor técnico Queremos conocer Además Lo queremos conocer También a través De vuestra opinión Que podéis hacernos llegar Al número de teléfono Del WhatsApp Del Tertulión Que os indicamos Ahora mismo Aquí abajo 667-000-162 Y nos podéis enviar Audios Vídeos Fotografías Lo que queráis Para que lo vayamos Publicando A medida que vayan llegando Con vuestra opinión Sobre todos los temas Del fin de semana Incluido Esta Gala del Deporte Vamos a debatir Mañana Si debió ser Mejor deportista Quique Llopis Después de sus Actuaciones internacionales Esta temporada Y si se premia En realidad Al mejor técnico Con David Melo Que es un excelente Gestor Del Safor O se tenía que haber Premiado Al mejor técnico Que podría haber sido Perfectamente Tony Puch Después de su Magnífica temporada Con el propio Quique Llopis En esta temporada En la Federación Española De Atletismo Con esto cerramos Mañana ampliamos Más información Más deporte Aquí en el Tertulión Insisto Nos podéis seguir En todas las redes sociales Mañana seguiremos Con la misma programación No en radio Pero sí Compartiéndolo En nuestras redes sociales Mañana ya Con todo el equipo Y con el Tertulión Hasta mañana Adiós Centro Capilar Gandía Avenida República Argentina 55 Primero Primera 629 96 68 99 Centro Capilar Gandía Centro Capilar 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 Gracias por ver el video